Mañana que ya no esté, entonces vas a querer, venerme ya no podrás, será muy tarde. Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar, y abrazando mi retrato aunque no quieras vas a llorar. Yo no me siento mejor, pero te di tanto amor, y ahora me das como pago tu indiferencia. Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar, que apenas me haya marchado, cuando haga frío, cuando amanezca vas a extrañarme. Mañana que ya no esté junto a ti, mañana que quieras verme, ya no esté. Mira la fotografía, en tu peinador dejé, también te dejé una nota donde te digo cuánto te amé. Cuando quieras abrazarme, ya no podrás, solo abrazarás al viento y lamentarás. Al ver en tu lecho vacío, en mi amor te acordarás, entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás. Mañana cuando arras los ojos y quieras verme, ya no estaré junto, ya no estarán mis manos para acariciar a tu cuerpo, ya no estarán mis labios para besar los tuyos. Y entonces vas a comprender cuánto me extrañarás, y sin quererlo, vas a llorar. Yo no me siento el mejor, no te di tanto amor, y ahora me das como pago tu indiferencia. Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar, que apenas me haya marchado, cuando haga frío, cuando amanezca vas a extrañarme. Mañana que ya no esté junto a ti, mañana que quieras verme, ya no esté. Mira la fotografía, en tu peinador dejé, también te dejé una nota donde te digo cuánto te amé. Cuando quieras abrazarme, ya no podrás, solo abrazarás al viento y lamentarás. Al ver mi lecho vacío, en mi amor te acordarás, entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás. Mañana que ya no esté.